Si no hubieras días que oí, ¿qué verías tu forma de ser? ¿Qué verías tus miedos para encaminarte al encuentro con tu creador? ¿Qué verías tus miedos para encaminarte al encuentro con tu creador? ¿Qué verías tus miedos para encaminarte al encuentro con tu creador? ¿Qué verías tus miedos para encaminarte al encuentro con tu creador? ¿Qué verías tus miedos para encaminarte al encuentro con tu creador? ¿Qué verías tus miedos para encaminarte al encuentro con tu creador? ¿Qué verías tus miedos para encaminarte al encuentro con tu creador? ¿Qué verías tus miedos para encaminarte al encuentro con tu creador? ¿Qué verías tus miedos para encaminarte al encuentro con tu creador? ¿Qué verías tus miedos para encaminarte al encuentro con tu creador? ¿Qué verías tus miedos para encaminarte al encuentro con tu creador?